Hola, soy Sara y hoy vengo a contarte cómo hay pinturas que cuentan mucho más de lo que parece. Esta pintura fue realizada por la pintora boloñesa Lavinia Fontana cerca de 1595, que esto la sitúa más o menos entre el Renacimiento y el Manierismo. ¿Qué es? Pues el Manierismo es un periodo intermedio entre el Renacimiento y el Barroco, en el que las figuras se alargan descaradamente. ¿Cómo sabemos que es un cuadro mitológico subito de tono? Pues porque está pintando en el centro de la escena a la diosa Venus o Afrodita y a Marte por el otro. Vale, ¿qué tenemos delante? Pues tenemos a Venus o Afrodita, que sabemos que es la diosa de la belleza y del amor, y que está con un hombre. ¿Pero quién es este hombre? ¿Es su marido? Bueno, es su amante. ¿Y cómo lo sabemos? Pues porque su marido era Efesto Vulcano, que se pasaba el día currando en la fragua. Y aquí lo que tenemos con este arma, que por cierto la está apuntando descaradamente, y con su casco no puede ser otro que el fastuoso dios de la guerra como es Marte o Ares. Pero por si todavía no te has enterado que estamos ante una infidelidad, ya que a lo mejor no conoces la historia de Marte y de Venus, pues tenemos aquí un cupido que te da toda la pista. ¿Cómo? Pues es que está dormido. Y cuando tú te encuentres a un cupido o un perrete con los ojos cerrados dentro de un cuadro, el artista te está queriendo contar algo que el marido o la esposa de los personajes de la obra no saben. Y por último, no solamente que tenemos una espada y un pincho apuntando hacia la figura femenina, sino que además tenemos unas chinelas descalzas de He venido A, sino que tenemos además también una jarra en primer plano, que lo que está haciendo es indicarnos que después alguien se va a tener que lavar. Y no solo eso, sino que ella le entrega su flor. En definitiva, estamos ante un cuadro un poco voyer, en el que nos asomamos a una escena que parece que es más baja de tono de lo que realmente va a pasar.